ya, hemos vuelto con este partido entre León Prado y Cobresal ventaja del elenco minero 1-0 gol de Sergio Sangüesa la pelotita en poder del elenco minero a través de Sangüesa combinación con el Pato Fuentes dirige los jueces Riega y Reyes Pato Fuentes Sergio Sangüesa Mariano Felipe intervino el Pato González el Pato que hace malabares por aquí y por acá el Pato, el Pato, el Pato, el Pato, el Pato y es el empate para León para León Prado, sí señor el Pato González y se presume que este partido va a ser muy entretenido va a ser muy activo ambos equipos con mucho resto de ofensivos vamos a ver cómo resolver para Cobresal todo igualado otra vez Pato Fuentes la respuesta entre el Pato González y Sergio Sangüesa los autores de los goles que registran este corteco hasta el momento Mariano Felipe atento al bombita salía el Nacho Moya buscando a Rodrigo Lorca le ganó el que envió el Pato Fuentes Rodrigo Lorca con Benito Benito Díaz Nacho Moya intentaba la personal la picadiña el Nacho Moya salía Sergio Sangüesa combinación con el Pato Fuentes el Pato Mariano Felipe Pato Fuentes con Raúl Fuentes Sergio Sangüesa despeje el Pato González combinación con Benito Díaz Benito con el Pato González otra vez sorprende al Pancho Bernabéu y el Pato comienza a ser de las suyas movió Mariano Felipe Sergio Sangüesa despeje el bombita el Robote lo toma el Pato Fuentes disparó el Pato atento Mariano Felipe casi sin ángulo salía Nachito Moya Benito Díaz por la izquierda Sergio Sangüesa con la pelotita interviene el Pato González haciendo malabres por aquí pero aquí va el Pato combinación cortita con el Nacho Nachito Moya con espacio remate en el tobillo de Raúl Fuentes se la bancó calladito la contra conversar con Mariano Felipe Mariano 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 la marca de Benito la pelotita uno en poder de Mariano Mariano Felipe gana el bombita bombita González bombita González Raúl Fuentes Sergio Sangüesa pasamos contra la formación Mariano Mariano ve el Tito Mariano Mariano Fabio Mariano Mariano Felipe Estos están como en el póker. Su gol y otro más. Rodrigo Lorca con la pelotita. Pato González. Buscaba a Benito. Se anticipó Raúl Fuente. Buscando a Raúl Fuente. Hay choque entre el Nacho y Mariano Felipe. Mariano se la van calladito. Se la van calladito al Mariano. Se han reiniciado las acciones. Salida de Lomplado con Nachito Moya. Buscando al Pato González. Nacho Moya. Tomate de distancia el Nacho. Pato Fuentes. Tomate del Pato. Salida de Mariano Felipe. Atento al bombita. Nacho Moya. Con el Pato González. Mariano Felipe. La marca de Rodrigo Lorca. Salida con el Pato González. El Pato. Remate elevado. Sergio Sangüesa. Raúl Fuentes. Pato Fuentes. Pato Fuentes. Mariano Felipe. Raúl Fuentes. Rescata a Pato González para Lomplado. Salida del Pato. Combinación con Nachito Moya. No falta de presencia Raúl Fuentes. Nachito. Raúl Fuentes. Atento al bombita. Sergio Sangüesa. Pato González. La entrada de Benito. ¡Benito! Combinación entre el Pato González y Benito. Y es el 3-2 para Lomplado. Sergio Sangüesa. Remate elevado. Como verá, Pato González. Combinación con el Nacho Moya. Salida del Lomplado con el Pato. La marca de Mariano Felipe. Nacho Moya. Remate elevado. Pato Fuentes por la izquierda. Usando la caja de cambio. Mariano Felipe. La entrada de Raúl Fuentes. Atento al bombita en el primer palo. Pato González. La entrada de Benito. Combinación sucesiva de Lomplado. Pato González. Este hace el Pacho Bernabéu. Intervino Benito. Ayuda a Rodrigo Lorca. Apure en el que envive Mariano Felipe. Pato Fuentes elevado. Pato González. Ingresa el Lomplado Francisco Mardones. Raúl Fuentes. Pato Fuentes. Se reinicia todo. Ahora cambia de destino. Buscando a Mariano Felipe en zona 7. Pero se va a la Raúl Fuentes. Da la humanidad el Tuto. El Tuto Mardones. El Tuto en su primera incursión en la cancha. El Tuto. La entrada del Pato González. Remate elevado. Viene la respuesta con el Sala a través de Pato Fuentes. Salida de Nachito Moya. Atento el Pacho Bernabéu. Raúl Fuentes. Sergio Sangüesa. La marca del Pato González. Falta de Lomplado. Raúl Fuentes. Interviene el Pato González. Existe Mariano Felipe. Mariano Felipe. Mariano, Mariano, Mariano. Haciendo su lalo en característico en un espacio reducido. Mariano. Remate elevado. Raúl Fuentes. Media vuelta. Ante la marca del Tuto Mardones. Combinación con el Pato. Abre para Sergio Sangüesa. Raúl Fuentes. Pocana, Sergio Sangüesa. La marca del Pato. Mariano Felipe. Atento el Bombita. Pegado en el primer palo. Mariano Felipe. Remate desviado. Se agresenta la presión de Cobrasal. Felipe Fuentes. Remate desviado el Pato. Pato González. Falta de Cobrasal. Y al minuto solicitado. Bien. Bien. Se reinicia las acciones. El silbato. Pato González, Roberto Vargas, con la pelotita, ingresó el Beto, el Truto Mardones, el Pato Fuentes, acá en la entrada Mariano Felipe, tengan el que envíe el Nachito Moya, Truto Mardones, Mariano Felipe, remate de Mariano, salida el Pato González, solo contra el Mundo, la marca de Raúl Fuentes, Nacho Moya, remate elevado el Nacho, pelota ahí, la sanciona el juez Riega, haciendo duplo esta vez con Reyes, el juez Mendocino, Mardones, Nacho Moya, abre para el Pato González, Nacho Moya. Salida Mariano Felipe, combinación con el Pato Fuentes, fecha hacia el Bombita. Ahí, entre los dos Fuentes trataron de detener al Pato González, hicistele un plazo a través de Roberto Vargas, buscaron a entrar al Pato, aparece el Tuto, Pato González, Pacho Benoveu, sale con Sergio Sangüesa, Mariano Felipe, Bombita, no, Bombita el arquero, este es el Pato, su hermano. Mariano Felipe, en zona siete se ubica Mariano Felipe, le sanciona en falta, a Cobresal, falta verbal. De hecho Mariano hizo el gesto de jugar callao, Tuto Mardones, dispara el Pato, Mariano Felipe, Mariano, con Raúl Fuentes, Pato Fuentes, la marca del Tuto Mardones, Beto Vargas, con Pato González, ayudándose con la baranda. Toque, 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 dice el Beto, cambia frente con el Tuto Mardones, el Tuto, el Beto Vargas, el Pato González solo, y el Pancho Bernabéu, Nabeu, conteniendo, el remate, el Tuto, salida de Cobresal a través de Raúl Fuentes, intercepta, Beto Vargas, le ayuda el Nacho Moya, salida de, Tuto Mardones, atento al Pacho Bernabéu, el Tuto, Beto Vargas, Nacho Moya, Pato González, buscando al Beto Vargas, combinación con el Nacho Moya, intercepta Raúl Fuentes en el despeje, recupera para la empleada del Tuto Mardones, prolonga para el Beto Vargas, comienza a rotar la pelotita, delenco, camiseta verde y vivos blancos, la disputa con, Pato Fuentes, gana el de León Prado, combinación rabia, buscando el Pato González, Beto Vargas, despeje, Pancho Bernabéu, ya se ven, en su esplendor, la nueva iluminación del León Prado, se ve precioso, bien clarito, casi no hay sombra, de los jugadores, muy tenue la sombra, felicitaciones al director y al León Prado, por esta inversión, gana su club, y gana el Jockey Chileno, espectacular, espectacular, la nueva iluminación, como fue espectacular, la mañana, Nachito Moya, tan espectacular, como la iluminación, y Nachito Moya, se encarga de adelantar a León Prado, sacar ventajas, tiras, como la iluminación, Gracias. Intentaba conversar. Intentaba conversar. Juanito Aguiló controlando las acciones. La presión del Tutu Mardone. Cortito para Raúl Fuentes. Combinación con Juanito. Aguiló. En dos tiempos para Renzi Jara. Que también acaba de ingresar en el Enco Cobresal. No pudieron salir en los cinco segundos. Reiniciará todo lemprado. Reto Vargas. La marca Mariano Felipe. Comienza a sentirse un aire fresco aquí en la Comuna de San Miguel. Lo reducta el lemprado. Salida rápida de Cobresal. Mariano Felipe con Raúl Fuentes. Juanito Aguiló. Raúl Fuentes. Despeje de Beto Vargas. Toma el rebote Juanito Aguiló. Combinación con Raúl Fuentes. Hacia Magos por aquí y por acá. Finaliza la primera etapa. Ventaja parcial de León Prado sobre Cobresal. Categoría más 40. Internacional. Master. Nos vamos a un intermedio musical y volvemos. Vamos a un intermedio musical. 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 Gracias por ver el video 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 Salir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Benito Benito Pato González González Pancho Benito 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 Salir Benito Bien ubicado Benito Benito No la tenemos No la tenemos contabilizada No la tenemos contabilizada La cuarta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 9 10 11 11 10 11 11 12 2 11 12 13 13 14 15 15 12 15 15 16 16 16 16 16 16 Mira, atento al bombita en caso de... Bonito Aguiló. Apura el Pato González. Falta, le sancionan a Raúl. Rechaza del bombita. Salía de el Pato González con el Nacho Moya. La acompañaba Benito, perdón, se anticipó Pancho Bernabéu. El Pato González elevando. El Pato González. El Pato González. Juan Aguiló. Juanito Aguiló intentaba un rematerio. Salía Cristian González. Con Benito Díaz. La marca de... Raúl Fuentes. El Pato González. El choque con recicla de penal. Hay penal. Falta de Arrensi sin querer. El choque. Pero es sanción aquí. Y según el reglamento en todas partes. Frente a frente el Pancho Bernabéu. ¿Y será el Pato González el cargado de ejecutar esa falta? Patricio Cinco Segundo González. Después da en el parante derecho de Bernabéu. ¡Uy! El choque entre Pato González y Raúl Fuentes. Damnificado este último. ¡Uy! No. ¡Uy! Renci Jara. Intercepta el Pato González. ¡El Pato! Y el rechazo de Pancho Bernabéu. Salía de Renci Jara. Para Juanito Aguiló. Renci Jara. Insiste para conversar. Buscaba la combinación con Juanito Aguiló. Intenta solucionar todo. Cristian González. Con ayuda de Pato González. Disparo de Mariano Felipe. El bombita de Espeja. El bombita de Espeja. Juanito Aguiló ahora el turno. Y van a seguir los misilazos de Cobresal. Salida en la contra de Nachito Moya. Nachito Casamaga. Espera que por acá comienza a hacer el labio. Mariano Felipe. ¡Suscríbete! 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 Salida en la contra de su hermano Pato. Salida en la contra de su hermano Pato. Salida en la contra de Nacho Moya. El Pato González. Se la pide Raúl Fuentes. Entra el Pato. Remate de Pato Fuentes. Salida el Pato González. Raúl Fuentes. Pato Fuentes. Claudio Barría que acaba de ingresar en el encojo de sal. Salida Cristian González. Benito Díaz. Nacho Moya. Pato González. Nacho Moya. Benito Díaz. Mariano Felipe al otro lado. Entra la entrada de Claudio Barría. Nueva respuesta de Cobresal. Mariano Felipe. Haciendo mal. Era espectacular la jugada. El remate de Claudio Barría. Pero muy bien la reacción del Bombita González. Benito Díaz. Nachito Moya. Da los parantes. Raúl Fuentes. El despeje del Bombita. Raúl Fuentes. Raúl Fuentes. Volvió el Beto Vargas. Dispute entre Raúl Fuentes y Cristian González. Gana el de Lom Prado. Salió pase para el Pato González. La marca de Barría. Benito Díaz. Raúl Fuentes. Mariano Felipe. La contra de Lom Prado Benito. Cubre el remate. Atento el Pancho Bernabéu. Viene la contra de Raúl Fuentes. La contra de Raúl Fuentes. Raúl Fuentes. Bombita también hace lo suyo. Mariano Felipe. Mariano. Despeje el Bombita. Pato González. Pato González. Haciendo las suyas. Cristian González. Salido Claudio Barría. Claudio Barría. Y el despeje con la cuanta de Bombita. ¡Adiós! pelota dividida si, dicen los jueces sale Cristian González se anticipa Raúl Fuentes en combinación con Mariano Felipe salida el pato González Mariano Felipe Pato Fuentes y el bombita atento Pato Fuentes el pato González falta el nombrado Pato Fuentes Raúl Fuentes el despeje del bombita González el rebote lo toma Benito 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 solo contra el mundo Benito Benito y finaliza el partido 4 a 4 nos vamos a los tiros libres para definir a un potencial ganador nos vamos a los tiros libres no se vea no se vea muy bien no se vea no se vea no se vea la que se vea no se vea ya no se vea no se vea Gracias. Vamos a ver las instrucciones ya de los porteros de lo que será esta definición. Tres tiros libres por lado para determinar a un ganador en caso de igualdad de puntaje al finalizar las cinco fechas de este hexagonal. Todo en el marco de la nueva iluminación de un prado. Espectacular. Se ve preciosa la pista. Iniciará el Edom Prado Francisco Mardone frente a su tocayo Bernabéu. Vamos a guardar. Mardone frente a Bernabéu. Y el Berna contiene el Tecnólogo Bresal Raúl Fuentes frente al Bombita González. Desviado. El turno de Nachito Moya. Frente a Bernabéu. Frente a Bernabéu. La pelotita en poder ahora de Mariano Felipe. Y el Bomba contiene el Ogunto. Beto Vargas. Se anota el Beto. León Prado se lleva al partido. Y gana León Prado. León Prado se lleva al partido. 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 Gracias.